Dice así San Lucas capítulo 3 el verso 21 y el verso 22, dice de esta manera Cierto día en que las multitudes se bautizaban Jesús mismo fue bautizado Mientras él oraba los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo Luego un poquito más adelante en San Lucas capítulo 4 del verso 1 al 12 Dice así, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán Y fue guiado por el Espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre Verso 3, entonces el diablo dijo, si eres el hijo de Dios dile a estas piedras que se transforman en pan Jesús le dijo, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante Te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo el diablo Porque son míos y para dárselo a quien yo quiera Te daré todo si me adoras En el verso 8 Jesús le respondió Las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él Entonces el diablo lo llevó al Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo Si eres el hijo de Dios, tírate Pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra Jesús le respondió Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad Voy a leer el verso 13 una vez más Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad Acabo de leer la experiencia de Jesús en el bautismo Algo que Jesús hizo por obediencia, eso que los cristianos practicamos Ese simbolismo de que es enterrado, sumergido ese viejo hombre Y nace una etapa nueva a la vida, un nuevo hombre, una nueva mujer La experiencia de Jesús en el bautismo En ese momento leí con ustedes el capítulo 3 Desprofeso para que usted pudiera comprobar Para que lo repase en casa, cuando repase sus notas O vea este mensaje, la gente que nos ve Que ocurrieron algunas cosas durante el bautismo de Jesús Lo primero, el cielo se abrió Segundo, descendió el Espíritu Santo Y vino una palabra del cielo afirmando dos cosas sobre Jesús Primero, su identidad Y segundo, dándole un propósito Le dijo, tú eres mi hijo En quien yo tengo gozo, complacencia Es decir, digo, el cielo se abrió Descendió el Espíritu Santo Y vino una palabra del cielo afirmando la identidad de Jesús Y dándole propósito Todo como fruto de un paso de obediencia De obediencia a Dios Los cielos se abrieron Vino el Espíritu Santo Y vino la palabra de Dios afirmando la identidad y el propósito de Jesús Levante su mano al cielo Todas las personas que caminen en obediencia a Dios Generan estas cosas Todas las personas que más allá de sus conflictos mentales Sus estructuras de la vida O sea, cuando digo conflictos mentales Me refiero a las presiones que vivo yo y que vive usted Y que nos confrontan Pero cuando usted a pesar de eso Se mantiene en obediencia Los cielos se abren Viene el Espíritu Santo Y siempre habrá una palabra de Dios Dándole identidad y dándole propósito Quiero que lo recibas por la fe En el nombre precioso de Jesucristo el Señor Ocurre que después de este episodio Jesús lleno del Espíritu Fue llevado por Dios al desierto Voy a repetirlo porque parece un error Fue llevado por Dios al desierto Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Evidentemente que Todos pasamos desiertos Y muchas veces Son situaciones tan conflictivas en la vida Permitime hablarte hoy De corazón así De corazón a corazón Dirigir mi palabra a usted que nos ve también Digo desiertos porque Momentos tan oscuros en la vida Desiertos que Yo escribía hoy Después del mediodía Un ratito en casa Y pensaba para qué sirven esas etapas A veces tan difíciles de ser vividas Pensaba que pulen nuestra vida Sirven para pulir nuestras vidas Sirven para sacar lo mejor de nosotros Interpreto yo que Que sirven para forjar un carácter también Las presiones, los desiertos Son sumamente formadores en la vida En lugar de desierto Si usted me pregunta Pastor cuando habla de desierto ¿A qué se refiere? Bueno Lo primero que arriesgaría Es la expresión que es un lugar de soledad Donde uno se siente muy solo Es muy fácil encontrar gente Que está rodeada de mucha gente Pero se siente sola Digo porque gente Una encuentra en todos lados Inclusive puedes tener un ámbito De familia muy numeroso Inclusive tu ámbito de desarrollo Puede ser sumamente amplio Pero te sentís solo Sentís como que Que necesitas una mano amiga Un hombro, una voz Un oído que te escuche Un corazón que entienda Pensaba que el desierto Es un lugar de preguntas Sin respuestas Le hablo a toda esa gente Que tiene preguntas hoy Pero no tiene respuestas Me hablo a mí mismo A los que llevamos algunas preguntas Y no tenemos todas las respuestas A ese lugar donde Defino al desierto El lugar donde enfrentamos La oposición Y a veces sin saber De dónde nos golpean Porque yo veo Que hay gente Que siente que le golpean De tantos lados Que ya por fin No sabe ni de dónde Viene tanta lucha Le hablo Pienso que el desierto Es un lugar De agobio físico también Porque evidentemente No están dadas las condiciones Para disfrutar Unas vacaciones En un desierto Te falta el agua Te hace mucho calor La noche es sumamente fría Yo recuerdo Haber estado en el desierto Francamente Me pasó una experiencia Impresionante El evento Se llamaba One Day Era un día Para adorar a Dios Recuerdo Habíamos puesto Habíamos puesto No, yo no había puesto Habían puesto una plataforma Y estaba justo Eso en la costa A donde estaba el mar En la mañana Era para una foto Fantástica Porque detrás mío Estaba el agua Con un color bonito Y todo lo que estaba Por delante Kilómetros En el desierto Más árido del mundo Era arena Y arena Y arena Y arena por kilómetro Hermano Ese día hubo 24 horas de adoración Ahí Yo me tocó hablar Como a las 12 del mediodía No puedo explicarle El calor que hacía El calor que teníamos Un grupo enorme de gente Que estaba adorando Era un evento Que tenía años Que llevaban a cabo Pero me tocó A la noche Yo dije Que bueno Voy a estar a la noche Ahí va a estar lindo Hermano El frío que yo pasé Ahí esa noche No puedo Tengo una fotografía Lamentablemente una sola Donde ya era yo Un pionero del barrijo Porque prediqué Envuelto En una bufanda Recuerdo Todo envuelto Todo lo que tenía Me lo puse Porque estaba tan helado Ese día Recuerdo Los lugares Más insólitos Que he predicado En mi vida Y pienso Digo El desierto Un lugar de agobio físico Pensaba en ese lugar Calor Impresionante En el día Y frío en la noche También pensaba En el desierto Como un lugar De desconcierto espiritual Donde uno No Puede tener Buenas intenciones Pero está desconcertado Le hablo a la gente Que se siente desconcertada Le hablo a la gente Que está agobiada Que está bajo Una presión intensa Que está golpeada Y sabes que en el desierto Las pocas plantas Que crecen Tienen raíces Muy profundas Porque hay que extraer El agua Entiendo que Que Dios quiere Que aprendamos A buscarle Con mayor intensidad Entiendo que Estos tiempos de lucha Son para Extender nuestras raíces En las profundidades Donde están Los recursos de Dios Porque si no Uno puede llegar Al extremo De ser un loro Que repite todo Sin tener Sus propias experiencias Tú puedes preparar Un sermón Por ejemplo Y escuchar Un pensamiento De uno Del otro Y armar Si tienes Alguna capacidad Para expresarte Y armar Alguna experiencia Y compartir Y capaz que eso Inspire y bendice A la gente Por el valor De la palabra Pero muy diferente Es cuando el que Predica Ha transitado Es diferente Cuando lleva La carga emocional El peso espiritual De haber transitado Caminos Que está brindándote Alguna oportunidad De una salida A través de Dios Pero cuando primero La has transitado Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 13 Dice Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesan Y Dios Es fiel Y no permitirá Que la tentación Sea mayor De la que pueden Soportar Cuando sean tentados Él les mostrará Una salida Para que puedan resistir Quiero que levantes Tu mano al cielo Porque voy a declarar Por la fe Con mucho cariño Con respeto Pero con la autoridad De Dios Que esta será Una tarde trascendente Yo le asigno valor Y declaro que será El puntapié de inicio Para que mucha gente Comience un tiempo nuevo En la vida Y se levante De su desierto De su lugar de agobio De su lugar de cansancio Emocional De ese lugar de presión Intensa Que la realidad Que te rodea Te hace ver desierto Desierto y desierto Y desierto Y te dice ¿Cuándo se termina esto? Quiero declararte algo En el nombre de Jesucristo Vino el Señor Dice la Biblia Que Jesús llegó a ese lugar Cargado con el poder Del Espíritu Santo Porque los cielos Se habían abiertos Porque el Espíritu Santo Se había manifestado Y porque una voz De lo alto Le había dado identidad Y propósito Yo declaro por la fe Que si eres obediente a Dios Y hoy estás pasando Una situación Que no esperabas Y tú has mantenido En obediencia a Dios Dios va a honrar tu fe Dios te bendecirá Una puerta grande Dios va a abrir Y antes que el diablo Se ría de vos Verás que el Señor Abrirá un camino Dios te honrará Una puerta grande Dios abrirá Verás Vivirás para verlo Comprobarás la fidelidad De Dios Comprobarás el amor de Dios Y verás que el Señor Honrará tu fe Quiero que lo recibas En el nombre poderoso De Jesucristo Si lo crees Grite conmigo Amén Ahora Importante ¿Cuál es nuestra actitud En el desierto? Jesús se mantuvo Fundamentado en la palabra Él ante la envergadura De la magnitud De la oposición Del diablo Y sus argumentos Él estuvo Fundamentado en la palabra Nos gusta decir eso A los predicadores Que Él respondió Con la palabra El problema Es que muchas veces Hay gente bien intencionada Que a veces lleva tiempo De congregarse En una iglesia O tiene algún tipo De raíces cristianas Vínculos Con alguna congregación Y entonces El problema Es que en su desierto Aplican algunos fundamentos Por ejemplo La amistad Circunstancialmente Que generó Con el pastor De la iglesia Si me ocurre Decir dos o tres cosas O la hermosa relación Que tenía Con los simpáticos Que eran los hermanos Que cantaban las canciones Que tenían un grupo De crecimiento O que estaban involucrados En algún área de servicio O a veces El fundamento Fue la bendición de Dios Que Dios a mí siempre me bendijo Entonces yo O un líder Que era muy comprensivo Y te sostenía Con oración Con una palabra de afecto Y demás Pero sabes En tu desierto En el lugar de agobio En el lugar de presión Lo único que te sostiene Aunque el otro Puede ser muy noble Y tú puedes echar mano de eso Pero lo que te sostiene Es la palabra de Dios Y sus promesas Hay momentos en la vida Que lo único que llevas Dentro tuyo Es una palabra Me dicen No pastor Yo llevo una cartera El saco Tengo dinero Tengo ropa Tengo Sí, sí Pero hay momentos en la vida Que todo eso evidentemente sirve Pero lo único que te sostiene Es una palabra Y hay gente que me está Escuchando hoy Y sabe que lo único Que le estás sosteniendo En este tiempo Es una palabra Es lo que Dios Dijo de ti Y hay gente Que está acá Que lo único Yo estoy percibiendo Que el Espíritu Santo Está hablando En tu corazón Que lo único Que te tiene en pie Hoy Es una promesa Que Dios Ha dicho Que estaré contigo Y yo vengo A levantarte tu mano Campeón Campeona Y a declarar Que el Dios fiel Estará allí Y no perderá Vigencia Porque el enemigo Viene a tentarnos Él procura Que nos sometamos A Él Pero Jesús Se sometió a Dios Y con el tiempo El enemigo Se dio por vencido Y se alejó Por un tiempo Por eso Santiago lo define Maravillosamente 4.7 de Santiago Dice Sométanse a Dios Resistan al diablo Y huirá de vosotros Veamos Las tentaciones Fueron las siguientes De manera sencilla El diablo dijo Di a esta piedra Que se convierta en pan El verso 3 El diablo apuntó A las necesidades físicas De Jesús Y lógicamente 40 días Sin comer No hace falta Tener mucha revelación Que tenés hambre Y lógicamente Que la presión Fue esa Ofrecerle Pan Las necesidades físicas De los seres humanos Que como hombres Y mujeres Son lícitas Uno no las puede Ridiculizar Pero que Fuera del marco De Dios Se transforma Ya no en necesidades Sino en ataduras Y esto es lo que yo he visto Como pastor En el desarrollo de la vida Y trabajando con la gente Las necesidades físicas Son lícitas Pero fuera del marco De Dios Se transforma En ataduras Porque el diablo Desvirtúa Una necesidad lícita En una atadura Que debe ser Satisfecha De cualquier manera Póngame ejemplos Pastor La necesidad lógica De comer Una cosa es comer Otra cosa es muy diferente La gula La necesidad física De afecto Eso es lógico Es comprensible Lo otro es El reconocimiento Permanente Si no tienes reconocimiento Te caes Nos crearon Como seres sexuados Tenemos necesidad Necesidad Del aspecto sexual Lo otro muy diferente Es la lujuria Necesitamos dinero Para vivir Para desarrollarnos Lo cual es lícito Lo otro muy distinto Es la codicia La vida nos inspira A superarnos cada día Y eso es noble Querer ser mejor Es progresar Lo extraño Y lo difícil Es ser vanidoso Envidioso Porque no soportan Que otras personas Prosperen ¿Ves? Necesidades físicas Lógicas Que forman parte De la vida Emocionales Pero que luego Fuera del marco de Dios Se transforman en ataduras Por eso hay tanta gente Atada Con cosas que originariamente Fueron nobles La segunda tentación Le llevó a un monte alto Y le dijo Todos los reinos De la tierra Te daré Nos habla de la necesidad De reconocimiento De recibir honor Propuestas De un posible progreso Hablo de orgullo De autosuficiencia Y Jesús responde Vete de mi Satanás Porque Cristo está Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo a Él Le servirás Y esto demuestra Que Satanás Viene a hablarnos Y a dejarnos Propuestas en el corazón Por favor Atesora este mensaje Lo que estoy diciéndole hoy Demuestra que Satanás Viene a hablarnos Y a dejarnos Propuestas en el corazón En este caso Promoviendo el orgullo La vanidad La vanidad Que es la madre De tantos males Entre otras cosas Porque genera envidia Y la envidia Lleva a la gente A volverse loca Eso yo lo he visto Literalmente Volverse loca Fuera de sí Y plantea allí La necesidad De ese reconocimiento El orgullo Todos los reinos De la tierra Para vos Y Jesús No, no No es necesario Tengo otra propuesta Porque un día Viene una palabra De Dios en mi vida Me dio sentido Me dio propósito Yo sé quién soy Y por último Le llevó a Jerusalén Y lo colocó En el pináculo Del templo En el lugar más alto Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate Tírate hacia abajo Tú lo puedes todo Pero Jesús En todos los casos Vuelve a repetir Con la palabra Por favor Levante su mano Al cielo Y atrape Lo que voy a decir Le voy a regalar Una espada Como ya en la pandemia No he regalado Muchas espadas Pero ahora Quiero que la reciba Por favor Gracias por el entusiasmo De algún Gratis No cuesta nada Se la lleva a casa La palabra de Dios Es una espada espiritual Y como cualquier arma Es mejor saber utilizarla Cuando te ataquen Para poder defenderte Y voy a hacer Una denuncia pública Hoy Y sé que nos metemos En problemas Con el infierno Con el diablo Pero he declarado Al comenzar Que esta es una tarde De libertad De bendición Y que algo precioso Hará Dios En la gente que nos ve En usted que está aquí Quiero que lo reciba Nuestra mente Es el campo de batalla En su guerra Con el diablo Y sus demonios La mente Es el campo de batalla Por eso El diablo Trabajó a ese nivel De dejar propuestas Sembrar propuestas 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 Porque los pensamientos Piénselo por favor Pueden revolotear Por nuestra cabeza Y pueden provenir De mil fuentes De mil lugares Diferentes Por ejemplo No sé De lo que leemos De lo que observamos De lo que la gente dice Antiguos recuerdos Que nos pueden llegar A brotar O un anuncio Que pasamos en la calle De ahí pueden provenir Miles de cosas Y en ese desierto Muchos caen Y otra gente Muere allí Es más He visto gente En su desierto Desvirtuar Su llamado Su compromiso Con Dios Escuchen el canto De las sirenas Las voces extrañas Que matan Su compromiso Con Dios Otros que se dejan Llevar por las luminarias Efímeras De la circunstancia Propuestas mágicas Que llegan También Llamados humanos Si venís conmigo Y sin un marco De cobertura Uy si habré visto Esas cosas El diablo Dice la Biblia Que huyó de Jesús No fue para siempre Satanás regresaría Como un francotirador Y siempre mantuvo Al acecho Con su punta O su Vista dirigida Apuntando hacia Jesús Con la esperanza De que algún día Tendría la oportunidad De disparar Un tiro mortal Y para los cristianos Sabes igual Esta guerra Con el diablo Y sus demonios Tienen muchas batallas Así que hay que Permanecer vigilantes Y en guardia Ante todo Ataque al enemigo Y quiero dejarle Tres aspectos Para que tenga usted Una estrategia Para ser vencedor En esta tarea espiritual En esta confrontación espiritual En este campo de batalla Que es la mente Lo primero Renueve su mente Memorizando las escrituras Sea un hombre Y una mujer De la palabra Ame la palabra de Dios Apréndala Escúchela Como lo está haciendo Hoy con tanto respeto Lo cual le agradezco Atesoren a lo profundo Del corazón Sea un lector En su casa De manera cotidiana De manera Intencional No abriendo la Biblia Poniendo el dedito Ahí hablame Señor Y te sale Generación de víboras Por ejemplo Sino de una manera metódica Aprendiendo la escritura Aprendiendo sus enseñanzas Aprendiendo la palabra Renueve su mente Memorizando las escrituras Use la palabra de Dios Como un arma espiritual Para confrontar argumentos De maldad Cuando usted conoce La escritura Usted tiene Estructuras Ya establecidas por Dios Para ser victorioso En esa guerra espiritual Y número tres Medite en la palabra de Dios Diga conmigo Meditar en la palabra de Dios Es decir Cuando meditamos En la palabra de Dios Caminamos en sus promesas Mire El salmo número uno Es tan conocido Es tan bonito Por cierto Expresa el salmo número uno Bienaventurado el varón Yo lo sé de memoria Pero Quiero leerlo De manera fidedigna Con esta versión Que alegría Para los que No siguen el consejo De los malos Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Sino que Se deleitan En la ley del Señor Meditando en ella De día y de noche Serán como árbol Plantado a la orilla De un río Que siempre dan fruto En su tiempo Su hoja nunca se marchita Y prospera Todo lo que hace No sucede lo mismo Con los malos Son como paja inútil Que esparce el viento Serán condenados Cuando llegue el juicio Y los pecadores No tendrán lugar Entre los justos Pues el Señor Cuida el sendero De los justos Pero la senda De los malos Lleva a la destrucción Sino que se deleitan Dice el verso uno En la ley del Señor De día y de noche Serán como un árbol Plantado junto a la orilla De un río Que da fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Por favor Levante su mano al cielo Y reciba esta palabra Sea una hombre Una mujer de la palabra Lleve sus pensamientos Cautivos a Dios Estoy estableciendo Guerra espiritual Porque hay gente Que siento Percibo Que viene atormentada Por pensamientos Que te vas a morir Que te van a ir mal Presiones que surgen A borbotones De tu mundo interior Que te quieren llevar A un pasado Que un día decidiste vencer Relaciones que vuelven a aparecer Cuando vos pensabas Que esas relaciones Ya estaban destruidas Pero han tomado Vigencia nuevamente Hábitos que practicabas Que pensaste Que habían quedado En el olvido Y de pronto Y el Espíritu Santo Algo por favor Ya me molesta Verlo con el barbijo Imagínense Verlo en ese silencio Que lo veo ahí Bueno si le molesta El barbijo Aguántese pastor Pero hay que usarlo Pero quiero que levante Su mano al cielo Y lo reciba En el nombre De Jesucristo Seremos como árbol Plantado junto A las corrientes de agua Y voy a declararte Pastor Pablo Que estás allá atrás Hermano querido Que está aquí Mi esposa Silvina Nicolás Hermanos queridos Hermano Ludeña Que estás allí Hermana querida Javi Muchachos Hermanos El equipo de oración Iglesia Usted que está en su casa Quiero declarar Proféticamente hoy Son las 8 de la noche Declaro en el nombre De Jesucristo Que seremos como árbol Plantado junto A corrientes de agua Esto es No vamos a perder Vitalidad La creatividad Y el sustento Vendrán de Dios A nuestra vida Y no seremos Como las hojas Que se marchitan Estaremos frescos Estaremos estables En nuestra frescura Estaremos florecientes Eternamente florecientes Enteros No estaremos marchitados Ni secos Ni quebrados Porque el hombre Que medita en la palabra De Dios Tiene prosperidad garantizada Y cuando digo Prosperidad garantizada No hablo de éxito Como el mundo lo concibe Que nunca tenía Un problema Una presión Porque eso no es verdad Hay presiones inevitables Que vienen a la vida Que nos roban una lágrima Que nos ponen el corazón Un poquito triste Lo que estoy diciendo Que saldrás en victoria Que te vas a levantar 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 Vas a reverdecer Vas a reverdecer Dios te va a honrar El Señor te va a prosperar Vas a salir adelante Vas a vencer En el nombre precioso De Jesucristo el Señor Si usted lo cree Grite conmigo Amén ¿Se anima? ¿Se anima? Oiga El verso 14 dice así Dice lo siguiente El verso 14 Entonces Jesús Regresó a Galilea Lleno del poder Del Espíritu Santo Y las noticias Cerca de él Corrieron rápidamente Por toda la región Y enseñaba con frecuencia En la sinagoga Y todos le elogiaban Por favor ponga Ponga un poquito De cara de alegría Recibalo Yo no le voy a pedir más Que levante la mano Porque ya es una Exageración Un pedido desmedido De mi parte Pero recibalo Por favor hoy En el nombre de Jesús Salió de su desierto Listo para enfrentar Una etapa nueva Lleno del poder Y la autoridad de Dios De tal manera Que regresó a Galilea Lleno del poder Del Espíritu No vas a salir De ahí a dar lástima Vas a salir Para que el nombre De Dios Sea glorificado Para que el nombre De Dios Sea honrado Dios te bendecirá Dios te bendecirá Y yo voy a decirte algo En medio de este tiempo Desierto que estamos cruzando Difícil por cierto Preocupante por cierto Porque no le vamos A restar valor De ninguna manera Somos personas Que entiendo Que es sensata Pero señores Si lo magnífico Si lo miramos Bajo la óptica de Dios Lo comparamos con Dios Ah Pierde tanta vigencia Dios Toma el control De todas las cosas Por eso Le pedí al equipo de oración Que dijéramos Tú eres rey ¿Se acuerda? Era simplemente Para que usted entienda Que Dios es rey Sobre toda circunstancia Que Él es el Señor De nuestra vida Que una puerta grande El Señor abrirá En el Bienaventurado El hombre La mujer Que medita En la palabra de Dios Será Como un árbol Plantado junto A las corrientes De agua Da fruto En su tiempo Su hoja no cae Vas a reverdecer Nuevas fuerzas Vendrán La autoridad de Dios Está sobre tu vida Cuando eres obediente A Dios Los cielos se abren El Espíritu Santo Viene Y la palabra de Dios Afirma la identidad Y tu propósito En tu vida Yo lo recibo Por la fe Mire Atrapelo Diga el Señor Yo como toda la palabra Hoy Recibo la palabra Recibo la palabra Ante la inmensidad Del diablo Ante la inmensidad De las presiones Que parece que nos rodean Ey No hay poder más grande En el mundo Que no sea el poder de Dios No hay infierno No hay demonio Que permanezca Presente y de pie Ante la autoridad De Jesucristo El Señor Iglesia Dios te cuida Familia Dios te guarda Hermanos queridos Levántate a vivir Los mejores días Que tienes para tu vida Sé que puede haber Un diagnóstico médico Y me dice Venga usted Donde yo estoy Cuénteme Sé que puede estar Una crisis En tu matrimonio Y usted me dice Pastor Si vieras Cómo está la casa La economía Que fluctúa Y la preocupación Del futuro Y que no saber Qué va a suceder En un país inmerso En una falta De creibilidad absoluta En nuestro liderazgo Que después De una etapa De democracia De tantos años Tenemos el 60% De la población En los niños Por debajo de la pobreza A mí me parte el alma El corazón Proyectando leyes Nocivas Como el aborto Que dicen tenerlo Ya abrochado Y listo Para certificar La muerte De niños inocentes Cuando la solución Debiera ser La educación sexual Responsable El acompañamiento De la madre En estado vulnerable Un sistema de adopción Que funcione A la corrupción No, no Matemos las criaturas Un sistema Pergeñado Antidios Para destruir Los valores Del reino de Dios Para robar El concepto Dios De nuestra educación Para ridiculizar La hombría La feminidad Para ridiculizar El matrimonio Para ridiculizar Y si usted no se adapta A lo que ellos dicen Te amenazan Y si ya va a saber Lo que te va a pasar En nombre De la intimidación Y la tolerancia Que ellos dicen asumir Cuando son los más intolerantes Pero señores Aquí está la iglesia De Jesucristo En su desierto Creyendo Y respondiendo La palabra Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Dios honrará la fe Aquí está la iglesia Del Señor Aquí estamos clamando A Dios Oiga No subestime El valor de la palabra Vaya el clamor La oración Dios abrirá Una puerta grande Aleluya El Señor romperá cadenas Declaro Argentina Tierra bendecida Córdoba Tierra bendecida Dios levanta Una generación También de pacificadores Para traer paz A la nación Para traer restauración A la nación Si usted lo cree Aplauda al Dios De la gloria Celebre al Cristo Que vive Fe y carramayas Salió de allí En el poder Del Espíritu Santo Diga Ese soy yo pastor Ese es tu problema Que no te escucho Grítelo Ese soy yo Y número dos Dice Su fama Se extendió Por toda la tierra Voy a declararte algo Tómelo Como a usted le parezca Yo creo que usted Lo va a recibir Con el Espíritu correcto Dice Su fama Se extendió Por toda la tierra Tu nombre Será conocido No estoy hablando De vanidad De orgullo Usted sabe Estoy hablando Que usted será Una persona De influencia En su comunidad No como esos bobos Influencia que la veo Y que muchos siguen Perdónenme Por favor No van a cabo A ver A cada tono Sino una gente Que va a traer Palabra de paz De restauración Al barrio A la familia Al hogar A los suyos Tu palabra Llevará el peso No solamente De una buena expresión Sino el peso Y la unción Del Espíritu Santo Sobre tu vida Quiero que lo recibas En el nombre De Jesucristo Le pido a Dios En estos seis minutos Finales que nos quedan Que venga el Espíritu Santo Administrar nuestras vidas Que como ocurrió Con Jesús Que se abran los cielos 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 Alguien con mucha precaución Se me acercará Hay muchísimas peticiones Que están allí En un papel Tráigamelas por favor Vamos a orar Por un milagro Si usted se identificó Con esta palabra Levante su mano Donde se encuentre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!